Amigos, recientemente el periódico New York Times publicó un artículo titulado El crimen de ser fea en México por la analista política mexicana y doctora en gobierno de la Universidad de Harvard, Viri Ríos. Artículo que denuncia el impacto a nivel social y también económico que trae consigo ese descalificativo. En nuestro micrófono abierto nos vamos ahora hasta la Ciudad de México con nuestra compañera Karina Monroy que está en vivo con reacciones de nuestra gente sobre este tema. Adelante Karina, buenos días. Muy buenos días mi querida Damari. Efectivamente cuando la apreciación de la belleza llega a afectar tu desempeño laboral, tu autoestima, tu desarrollo social, las cosas cambian. No se trata únicamente de que te digan fea sino de cómo afecta tu vida y justamente por eso es que tenemos a nuestras invitadas del día de hoy en micrófono abierto. Ella es Perla Ramírez y me gustaría que nos hablaras acerca de cómo te ha afectado. ¿Cómo ha sido esta situación? ¿Ha llegado el momento en el que los medios de comunicación o la vida social puede llegar a afectarte? ¿Por qué alguien te llame de una manera peyorativa o que tenga una apreciación distinta de la belleza? Claro, primero que nada yo considero que los estereotipos en México están muy marcados, sobre todo porque tenemos estereotipos que provienen de Europa, el eurocentrismo y pues gracias a ellos creemos que la gente realmente bella es alta, blanca, de ojos claros, muy delgados, claro. Entonces eso creo que sí, no solo a mí sino a muchas mujeres en México nos afecta y en lo personal me ha afectado porque no laboralmente sino en el ámbito social con amigos. Por ejemplo yo era una persona con cabello largo y últimamente decidí rapármelo y entonces ahí fue como el ruido, ¿no? Porque las mujeres se tiene entendido que deben tener el cabello largo y bien cuidado, entonces una vez que me lo corté pues las críticas eran quieres parecer hombre o qué fea te ves porque te rapas. Entonces ya no entraba como en el estereotipo de bella. Y en el caso de la doctora Johanna Roa, ella es doctora en historia del arte y también estudiosa del feminismo y de la perspectiva de género, me gustaría que nos platicara doctora respecto de las oportunidades de trabajo que se pierden por esos estereotipos cuando se favorece a mujeres que se tiene entendido que son probablemente más bellas o extranjeras. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, México tiene una trayectoria social de violencia hacia la mujer implícita y explícita. Básicamente desde la colonia se instauró un prototipo de mujer extranjera que venía con el colon o con el español de mujer blanca y a raíz de esta imposición cultural se empezó a considerar que era muchísimo mejor ser blanca que ser una mujer nativa de cabello oscuro y de piel morena. Esto ha dado pie a que a lo largo de la historia de México y hay mucha información cultural y documentos que nos hablan de ello, pues se ha habido un rechazo hacia ese físico. Por eso es muy común que a la mujer se le tache de fea porque es morena o se hace algún comentario. Entonces está bajo una doble intersección en el que hay violencias a ella por el género, por ser mujer, violencias a ella por su físico, por su raza o por su condición social. El problema tiene unas magnitudes enormes en la sociedad mexicana, la que no ha sido capaz, no ha podido, no ha entendido el problema que venía acarreando desde la colonia. Es evidente, por ejemplo, en la pasada marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México, en donde alrededor de 80 mil mujeres se manifestaron en contra de los feminicidios y la violencia hacia la mujer. Muchas de ellas lo hicieron pacíficamente, algunas de ellas hicieron destrozos y dañaron los monumentos. Lo increíble es que después de esta situación tan delicada que se presentó, de esta manifestación, ni las autoridades ni la sociedad mexicana tomó reacción para proteger a las mujeres, sino que han protegido los monumentos de la ciudad. Actualmente hacen una manifestación, cubren los monumentos, pero las mujeres siguen siendo desprotegidas. Hay una crítica hacia ellas, las tildaron de feas, las tildaron de machorras, sin darse cuenta que han aparecido 11 mujeres en calcos algodoneros. Mujeres en maletadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no vemos culturalmente la problemática que se está ejerciendo en esa violencia hacia las mujeres, que tiene mayor importancia. Cubrir un monumento que es reparable que la vida de una persona. Y es que yo creo que también en la teoría se habla mucho de la defensa a las mujeres, de protección a las mujeres y a sus derechos, pero ¿en la práctica se lleva a cabo esta protección, esta defensa para las mujeres? Bueno, hay unos esfuerzos, hay muchas organizaciones, hay muchas personas, muchas mujeres sobre todo. Claro que valdría la pena decir que en México la mayor parte de las mujeres hemos sufrido de una u otro tipo de violencia. La mayor parte de personas cuando se sienten tocadas o cuando se sienten afectadas porque su madre, su hija, su esposa, un familiar, toman la decisión de generar acciones. Pero la verdad es que la mayor parte de la sociedad hace caso omiso. Es evidente, por ejemplo, cuando vemos lo que ocurrió con la gimnasta mexicana recientemente que obtiene una medalla de oro y los comentarios son, está muy gorda, no es una persona guapa, no es una persona atractiva porque no cubre los estándares impuestos socialmente. La realidad es que la belleza es una idea que se cultiva, que se siembra y que se aprende. Antes de la llegada de los españoles aquí no había gente blanca. Exactamente y además es también una cuestión de cierta manera hasta de misoginia porque aunque algunos dicen que solamente es una cuestión de apreciación de la belleza, afecta en muchísimos ámbitos. ¿No crees mi querida Adamari? Sin duda alguna nos afecta no solo en México sino en muchas partes de Latinoamérica, de Europa y hasta de Estados Unidos, aunque se dice que la mujer europea es como la más guapa. Pero bueno, al regresar nosotros vamos a estar hablando más sobre este tema. Les agradecemos por esta información que nos han traído desde México.